Bueno, pues hola a todos, yo soy Davidovinotis en un nuevo video, en este caso con una gran noticia, una noticia bastante importante Pero antes de decirles la noticia, quiero decirles algo del canal, entonces, si quieres saber directamente cual es la noticia Aquí está el minuto donde tienes que ir para saber cual es, pero antes yo les quiero platicar algo Sé que no he estado subiendo videos con la continuidad que prometí, lo sé muy bien y yo soy el primero en enojarme Y esto de no tener continuidad ha tenido repercusiones y se puede notar en las visitas del canal ¿Cuál es mi objetivo con esta plática? Quiero pedirles su ayuda, porque estoy dispuesto, totalmente dispuesto, entregado, totalmente entregado Durante este viernes a un mes, estar subiendo video todos los viernes para recuperar las visitas que tuvo alguna vez el canal Entonces, quiero pedirles su apoyo para que ese material que suba durante todo este mes, tenga buenas visitas con su apoyo Y si pueden compartirlo, lo más que puedan Entonces, quiero su ayuda para esto, para recuperar Ahora sí que, para que Davidovinotis sea grande otra vez Porque realmente es algo importante para mí Si hago los videos y nadie los ve, pues, qué chiste tiene, ¿no? Realmente estoy haciendo algo para nada Entonces, quiero esmerarme haciendo lo que me apasiona, que es grabar y editar Entonces, quiero que me ayuden a lograr que el canal tenga las visitas que tuvo alguna vez ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, ya les dije y se los voy a volver a repetir Voy a subir videos todos los viernes a partir de este a un mes Pero para lograr eso, necesito su apoyo Entonces, bueno, espero que lo hagan Y muchas gracias de antemano para todos los que me hayan escuchado Y estén dispuestos a ayudarme Y ayudar al canal, porque no me ayudas a mí Ayudas al canal en sí Pero bueno, ahora sí, vamos con la noticia ¿Qué pasó, dirán ustedes? ¿Qué gran noticia nos quieres dar, WDW Notice? Bueno, yo les quiero dar una noticia que tiene que ver con Lana Que tiene que ver con policías de seguridad y que tiene que ver con el aeropuerto de Boston ¿Qué pasó? Lana fue violada No tan feo, pero fue violada Ella nos comunica por medio de su Twitter Que cuando iba bajando o subiendo del avión No sé si ya se iba o apenas iba a su destino Pero que cuando la revisaron Antes de subirte a un avión te tienen que revisar Si no portas un arma, drogas, explosivos, ya saben, es lo típico Entonces revisaron a Lana Lana no es una excepción Y la tiene que revisar Aquí va lo complicado El policía que la revisó Se pasó de mano Y tocó cosas Que no tenía por qué tocar Y no es que solo las haya tocado Sino que las tocó de más Este policía tocó bubis Tocó trasero Y tocó entre piernas Y no nada más así de pasar la manita así y ya No, no Sino que realmente llegó a tener un buen contacto con ellas Lana se quejó, como ya lo dije, por Twitter Y puso esto La seguridad de Boston tuvo un comportamiento muy inapropiado hacia mí Nunca me había sentido así de violada en toda mi vida Esto ya se hizo llegar hasta una cadena de televisión de noticias de Estados Unidos Sin embargo, Lana no ha denunciado nada legalmente Después de este tweet Boston Logo Airport Respondió a Lana Diciendo lo siguiente Pedimos disculpas por el maltrato Usted puede reportar a esta cuenta de Twitter O en línea aquí ¿Qué reportar? Reportar a los individuos Reportar la acción Pero no es para que los metan a la cárcel o algo así Sino es para que tengan su respectivo castigo Con donde trabajan Entonces realmente creo que hizo mal Lana Y debió directamente de ir por la policía Y no solo avisar por Twitter Lo que hizo por Twitter está bien para expandir la noticia Pero aparte Yo creo que debería de ir a una estación de policía A demandar lo que acaba de ocurrir Otro triste hecho Sobre lo que pasa con las mujeres No solo en México En el mundo Entonces es algo bastante triste Y esperemos que esto no se vuelva a repetir No solo con alguna luchadora de WWE Sino con cualquier persona Bueno me despido Espero que les haya informado este video Porque no es para que les guste Es para que les informe este video Comenten aquí abajo lo que piensen Y entonces me despido Realmente espero que les haya informado Y recuerden que el campeón está aquí Adiós